hola bienvenidos al podcast número 7 del postcard ya comenzando ahora sí con nuestra nuestra especialidad de terror porque pues ya tenemos varios días en octubre y todavía no habíamos podido hablar de terror en este caso nos toca hablar de una película y de su remake que nos parecen bastante contrastantes y por eso lo que hicimos dejar para esta ocasión igual por fin les traemos nuestra reseña de tener pero todo eso viene después de las noticias que en este caso también son pocas pero las vamos a repasar rápidamente porque hay unas que si nos llamaron mucho la atención sobre todo personas más recientes pero la primera así empezando pues tranquilo es el bueno no es remake es es spin off de la saga de mad max que hizo george miller pero el 2015 específicamente del personaje de furiosa pero como ya sabemos desde hace tiempo no va a regresar el chelicesterón para este papel en este caso tenemos a ana taylor joy junto con muchos otros actores que bueno no muchos pero otros actores que fueron confirmados ya ahora sí ya tenemos quienes van a proteger esta película pero como mencioné ese spin off es si es como es percuelas la spin off de esta madre de mad max o sea lo único único raro es que no lo hayan hecho con chelicesterón porque pues me parece que que ella era o sea de gran parte del papel de furiosa yo creo que era chelicesterón y los que lo hagan con con la nota de la joy que no es mala actriz tampoco es de que sea la más chingón muy bonita pero no eso no 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 ayudan mucho pues la verdad no no sé qué qué esperar de esta madre o sea lo bueno es que yo aquí era la saga pues pues si no que salga que es un güey con un chingo de carisma y pues así como que me esté muriendo por verla no pero pero pues está está bien porque pues está George Miller ahí pues eso es lo que lo hace chingón sí 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 definitivamente se espera mucho más práctico y estético esta película que yo creo que del casting porque la verdad aunque hizo muy buen papel Tom Hardy creo que definitivamente el personaje a destacar de la primera película es furiosa por eso ella es la que se llevó el spin off pero al mismo tiempo estás quitándole lo llamativo porque lo llamativo o sea lo interesante era sí pues mad max baja tom harry como dices no lo hizo mal pero mad max es lo que más vale verga de mad max ahí sí lo que como que el personaje que brillaba un chingo pues era furiosa como bueno chalisteron como furiosa y que hagan un spin off de ellas está súper bien pero hubiera estado si bueno no es mucho que decir todavía porque el único que se sabe igual el proyecto ya tiene tiempo pero como dices con josh miller ahí en el proyecto ya es más que suficiente sí pues sí porque o sea cada película de mad max se ha superado y la del 2015 simplemente es lo mejor que ha hecho sí es este es una película importante y por lo menos en la década pasada yo creo que sí es de las más importantes sí 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 y bueno ya después de de estos casts que se confirmaron también tenemos noticias de nuevas películas como nuevos proyectos por ejemplo del que hemos hablado mucho últimamente Ridley Scott que como sabemos no va a parar de hacer sus películas de alien y también tenía anunciado una película de Gucci que iba a estar Al Pacino y Robert De Niro ¿no? todo eso muy interesante y ya no se había llamado la atención pero ahora se confirma otro proyecto de él que va a involucrar a al muy cotizado ahorita a Joaquín Phoenix para un epic sobre Napoleón por la parte obviamente con este Phoenix como Napoleón pues esta madre o sea el proyecto de Napoleón es un proyecto que tiene chingos daños con la intención de hacerse pues de hecho cubre que estoy involucrado en algún tiempo en realizar una adaptación de la historia de Napoleón que pues luego terminó siendo esta ahí barril lindo que Ridley Scott esté ahí que chingón porque pues ese güey es buen director últimamente no ha hecho las cosas más vergas del mundo pero pues se tiene confianza y siento que es un güey que sí es muy capaz de llevar a cabo épicos yo no soy muy fanático de los épicos pero tener a un actorazo como Joaquín Phoenix en un papel muy 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 importante porque sí es una de las figuras históricas más cabronas pues que hay y pues Ridley Scott en la que está dirigiendo pues no sé quién haga el guión de esta madre pero pues podemos suponer que sí puede ser algo chingón pues sí como te digo también es un proyecto que no se sabe mucho por lo mismo de que todavía está trabajando en el disco de muchas cosas ahorita pero la verdad es que todas sonan bien y creo que esta es la que más me llama incluso la atención porque a mí sí me gustan mucho los épics y sobre todo Gladiador desde mis pequeñas favoritas de él probablemente Alien es mi favorita de él después Gladiador y después Blade Runner pero en general los épics me gustan mucho y obviamente a Joaquín Phoenix le va a dar muchísimo peso o sea ya independientemente de quién más se ha casteado con él en el protagónico me llama mucho la atención la película, este proyecto si bueno a mí a mí este pues sí lo que más me llama la atención es Joaquín Phoenix porque sí me parece que Napoleón es un personaje cabrón entonces tener un actor cabrón ha sido un personaje cabrón chingo no sé si la voy a ver porque de seguro estas madres duran un chingo y de época Batallos Barry Lyndon puta es muy buena película pero ay cabrón no sé si la vuelvo a ver en mi vida porque si son tres obras muy bonitas pero ay que aburridas cabrón y justamente ahorita que decíamos de Joaquín Phoenix ¿crees que de no haber sido por el Joker lo hubieran elegido para esta película? pues Joaquín Phoenix ya es un güey muy muy establecido y este y pues ya trabajo con él en esta Gladiador a lo mejor si es cierto a lo que me refiero es que esta noticia como que se hizo nomás porque ahorita él está muy presente pues en todos los medios desde el año pasado sí eso sí pero pues igual sí igual o sea tenía una excelente carrera de eso no había duda sí a lo mejor como tú dices sí es porque ahorita ha habido mucho interés en este güey pero pues igual no depende tanto porque pues los épicos tampoco no es como si fuera una película de de Marvel pues que que la gente esté esperando ahí o que la gente quiera ver a Joaquín Phoenix de hecho el nombre de Joaquín Phoenix pues hasta ahorita es famoso pero pues yo creía así de que en lo mainstream pues no no tiene como si es que siempre ha estado muy presente Joaquín Phoenix en pues en películas importantes pero dentro del ojo público general digamos desde Joker se notó mucho más sí esa es a la que me refiero pero sí esa es otra noticia de Ridley Scott que teníamos como 3 años seguidos pero el proyecto que sí bueno nos llamó la atención es una película de Adam McKay que contará con un cast aparte de muy amplio muy muy bueno yo esta noticia sí me sí me super llamó la atención porque Adam McKay es un güey que la neta antes no daba nada por sus películas Anchorman no me gusta en Chile no me gusta esa película no entiendo por qué el Anchorman tanto como comedia pero ese güey yo creo que a partir de lo que fue Big Short que es un peliculón es una película muy chingona Big Short como que estaba agarrando esta onda de hacer películas entre comillas serias aunque siguen siendo comedias pero películas más chingonas que intentan decir algo más que no son vacías ajá películas que no son comedias vacías pues esta con Big Short pues también tiene un elencaso pues tenía Ryan Gosling tenía pinche Steve Carell Kristen Bale a Margot Robbie salía ahí en un cameo hasta Anthony Bourdain Descanso en Paso y pinche Selena Gómez es una película cagadísima con un tema tan complicado que es la la caída del bueno la ruptura de la burbuja inmobiliaria al Chile no quiero hablar de eso porque todas mis putas clases de economía veo esa pendejada a lo mejor por eso también me gusta la película pero desde ese proyecto este güey se ha levantado muy chingón también hizo Vice hace dos años muy chingona también Vice la historia de Dick Shane también hizo produce y dirigió el primer episodio de Succession la mejor serie que hay ahorita actualmente de plan ahorita en los Emmy acaban de ganar mejor serie de drama y con muy bien merecida porque esa serie está muy chingona entonces que su siguiente proyecto sea una comedia acerca de dos de dos astrónomos que quieren avisar a la Tierra que que viene un meteorito suena como algo muy pendejo pero con este pinche cast güey o sea Leonardo DiCaprio Neil Strait Timothy Chalamet Cate Blanchett pinche actriz Elena Grande Jonah Hill Kit Coy Marty Perry Jimish Patel y Thomas C. Seasley Rogue Morgan los dos no sé quiénes son exactamente pero o sea esta madre está muy cabrón el cast si es que es muy ambicioso y realmente esos actores no es como que se caracterizan tampoco para ser comedias no ninguno de hecho o sea fuera si Marty Perry Jonah Hill de bien fueran nadie ajá todos son muy reconocidos más por papel dramático sobre todo DiCaprio Blanchett y Chalamet ¿no? pero y Meryl Streep es muy ambicioso pero es muy curioso que los hayan elegido para esta película para por lo menos el tono que parece que va a manejar igual no sé por qué año esté planeado salir pero como va a ser por streaming por lo menos eso no se va a retrasar no si se está formando pero si esta madre se va a afirmar en lo que es Netflix sea bueno o malo eso porque o sea es bueno porque tenemos la certeza de que va a llegar los tranchis y los películas si porque ya con Dune que nos atrasaron tanto tiempo ya no no quiero otro DJ tan grande pero también me gusta es que no no disfruto igual ver las películas en la tele o sea Irishman nomás porque es Irishman porque si es un peliculón si lo disfruté pero I'm thinking offending things o inclusive Roma también que son películas que que si me gustaron y todo pero siento que son cosas que necesitaban una pantalla grande especialmente Roma por la fotografía que que si es una cabronada pues entonces pues igual Adam McKay no es conocido por tener cinematografía muy chingona en sus películas pero de igual manera prefiero en el cine prefiero las cosas en el cine y dudo que vaya a llegar al cine por lo menos aquí en nuestro pueblucho pero pues ya nos alargamos bastante con esta noticia si bueno la última que es de la que honestamente quiero hablar un poco menos porque es la que menos da es que ya por fin después de tantas especulaciones y hasta nosotros mismos hicimos ahí una pequeña conversación sobre esto que ha estado muy presente en redes sociales es lo de Spider-Man todo lo que viene con Spider-Man siempre causa mucha intriga sobre todo desde Endgame que ya se vio la posibilidad de conectar muchísimos personajes pues ahora la gente espera que se haga lo mismo con los tres Spider-Mans que ha habido hasta ahorita desde el 2000 para acá y ya por fin lo negaron o sea se especulaba mucho que en la tercera de Spider-Man después de Far From Home ya viéramos un especie de crossover o como se llama pues un multiverso donde saliera Maguire y Garfield junto con Holland al chile que bueno que bueno que lo negaron lo negaron o sea ya igual no sé porque pudieron haberlo dejado como rumor para que se hiciera más publicidad la película pero lo decidieron negar ahora sí no tengo idea de que se va a tratar la tercera y la verdad no tengo idea a dónde va ya el universo de Marvel este yo digo que qué bueno que lo negaron porque el chile siento que se iban a meter en camisa a once balas hacer una película con multiversos es un pedote o sea esa madre el concepto de los multiversos no es algo que venda porque no es un concepto sencillo pues entonces Spiderman es un superhéroe muy 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 cosa dice hay como muy mainstream o sea hasta un camionero ve Spiderman pues entonces no es no es algo que busquen complejidad y hacer compleja una trama porque huevo la tienes que hacer compleja porque vas a introducir dos güeyes de dos universos que ya no existen entonces si es algo que me alegra que le hayas dicho que no por el bien del guión y por el bien de la saga de Spiderman y además de que Tobey Maguire se iba a ver bien culero pinche traje de Spiderman otra vez Andrew Garfield no tanto porque no está tan jodido pero Tobey Maguire Tobey Maguire si de por sí se veía grande cuando era Spiderman haciendo la de de borro de 15 de secundaria y pero pero sí es cierto si tienes razón de que que pendejos porque esta madre es vos pues entonces aunque no lo ocupan realmente pero pues no menos precias publicidad sí 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 o sea cuántos 10 años desde que bueno no 10 años más o menos 8 años desde que salió la primera de Avengers con esa escena poscréditos de Thanos cuánta especulación hubo cuántos videos de teorías cuántas publicaciones y Marvel no anduvo diciendo no 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 todavía no va a salir o sea no te estuvo diciendo que iba a pasar te lo dejaban a tu imaginación por así decirlo sí que la raza se haga sus puñetas mentales pues ahí a lo mejor a lo mejor veo por qué lo dirigieron porque a lo mejor la gente dice puede ser expectativas muy altas pues no puedes crear confusión porque si haber contratado a a Jamie Foxx como como Electro otra vez y al haber dicho en la película pasada de que el personaje de Jake Gyllenhaal venía de otro universo la raza a huevo iba a estar de que no sí sí van a meter a pinche a Andrew Garfield de perdida van a meter a Andrew Garfield o van a poner 5 millones a story y si es vos el pedo es que cuando hagas la película y no les pongas eso la gente se va a imputar sí 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 tampoco es como que se hagan falsas esperanzas pero probablemente a lo mejor ajá conociéndonos probablemente sí lo vayan a hacer pero ya después porque lo están no sé es que aquí aquí el pedo fue el timing sí hubieran dicho que no pero hubieran dicho que no faltando un año para estrenarse yo creo porque ahorita ahorita cuánto faltará como 2-3 años para que se estrene entonces puedes aprovechar sí puedes aprovechar de que 2 años de mame de que estén consultorio de Marguer y consultorio de hogar pero lo pendejo y ya al año decirles no ese pedo olvidé pues que falta un año más o menos en diciembre del 21 a no de minuto sí güey qué pedo no puedo creer que ya estamos en Spiderman 3 a la verga estoy haciendo ruco es que pues sí la primera en 2017 la otra el año pasado ya dos años pero no mames ¿a poco no la retrasaron ni nada? no hoy sí es cierto ok no olvida todo mi pinche verbo que che olviden esa pendejada raza pues bueno igual no importa mucho si lo hacen o no porque ya se va a cerrar su trilogía no han dicho nada pero la verdad pues qué te digo tampoco he investigado tanto porque no me interesa mucho sí a mí tampoco creo que estamos haciendo más grande del pedo de lo que es sí sí para mí ya Marvel cerró muy bien con Endgame y por favor y lo que hagan si les sale bien pues qué bueno probablemente lo vea pero ya no estoy a la expectativa como antes sí y con eso cerramos nuestra sección de noticias que esta ocasión la quisimos reducir porque la vez pasada nos extendimos bastante sí una disculpa ahí para los pero media persona que vio la ha pasado sí ya vamos a intentar controlar eso pero como les comentábamos al principio ahora sí ya vamos a pasar a nuestro pequeño análisis de una película que nos conflictúa no no tanto por la película en sí sino por lo que representa para muchas personas porque estamos hablando de algo que es para muchos icónico y súper importante y una obra maestra incluso en varios casos que he leído que es la película de Suspiria que sí es de terror porque estamos en octubre y ya por fin vamos a hablar de terror sí este es el comienzo al especial de terror del Oscar y ahora sí vamos a ir de lleno porque para poder hacer eso tenemos que ver muchas películas y analizarlas y compararlas entonces vamos a empezar con este análisis de Suspiria comparando la primera que es la de 1977 dirigida por Darío Argento que es de los directores italianos más importantes y que se enfocó mucho en el terror este director hizo su versión de Suspiria como dije en el 77 y Luca Guadagnino en el 18 si no me equivoco 17 18 hizo Suspiria el remake que es considerablemente diferente ya depende de la perspectiva de cada persona cuál es mejor pero nosotros en lo personal tenemos que decirlo desde un principio la original no nos gusta no solamente no solamente no nos gusta la consideramos mala en en varios aspectos si entendemos a lo mejor por lo que la pueden admirar pero eso no pues es que no no todas las películas que se ven bien son necesariamente buenas es que el pedo con Suspiria es que cuando yo la vi fue ya estaba muy hypeado porque me iba a aventar el es mi segunda vez viendo Suspiria 1 y esta Suspiria remake este la primera vez que la vi si estaba muy hypeado porque había escuchado muchas cosas chingonas de Suspiria y y veía frames de la película y a veces hasta clips digo wey esta cosa se ve cabrona pues o sea los colores de que el estilo el aspecto visual es totalmente lo único que encontramos rescatable en esta película porque a su madre wey no son pocas las películas que realmente odio o sea fácilmente puedo decir me caga las películas de Dan Sandler pero no puedo decir cuánto me caga Suspiria porque si es una película que todo el mundo croma y neta ¿cómo la hago de hoy? Yo la verdad esta segunda vez que la vi ya la pude admirar en varios aspectos porque siempre se a entender más o menos por donde iba el director sin embargo si si considero que tiene muchos problemas muy muy graves pero que se podrían dejar de lado el problema aquí es lo mismo que comentas que la tienen muy alto y yo no sé las demás personas cómo vean estos problemas que nosotros vamos a mencionar a continuación porque yo si los considero es que te digo no solamente es una película mala por la reputación que tiene sino en general es mala por lo menos como terror es que me parece tan difícil entender por qué la croman tanto porque o sea si lo visual está muy chingón o sea es es visualmente está muy maravillosa excepto por algunas escenas que si pegan el viejazo muy cabrón la cinematografía ¿no? eso si es lo que resalta si la cinematografía y la iluminación que la iluminación los colores y todo eso no sé exactamente qué simbolicen y también la producción porque tiene mucha personalidad es lo que me gusta mucho comparándola con el remake que siento que tiene mucha más personalidad visualmente y que te miente más en la atmósfera que te quiere intentar transmitir eso si es cierto porque si la atmósfera que siento que te intenta transmitir sus ideas es como de un cuento de hadas como esos cuentos los verdaderos cuentos de hadas pues que o sea Pinchi y Blancanieves no es una historia culerona o sea si está está bizarra pues o sea los siete nados y todas esas mamadas las historias reales de los hermanos Grimm pues y esta suspiria siento que va muy por esa onda la suspiria vieja ¿no? que es como retratar ese cuento de hadas morboso no sé cómo decirlo o así sí pues es como terror pero más antiguo más este más mitológico casi casi ajá es que sí 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 es así como tú dices mitológico y todo eso pero la ejecución está muy culera porque o sea estamos hablando de brujas de seres de que llevan doscientos trescientos años en como en este convento ¿no? pero ahí va la primera crítica fuerte es ¿por qué chingados matan con cuchillos? sí vamos a hablar de varios problemas y el principal de ellos es que la película empieza con un asesinato entonces básicamente son brujas que viven en una bueno no ajá pues tienen más bien tienen una escuela y ahí se esconden teniendo su secta una escuela de baile profesional en Alemania si no me equivoco en Berlín sí y pues a lo largo de la película ocurren varios asesinatos obviamente porque se tiene que generar suspenso y y pues se de terror ocupa esos asesinatos pero nunca se siente el poder de las brujas ni su presencia a lo mejor sí pero así como tú dices se supone que son poderosas se supone que son mitológicas mágicas lo que sea pero siempre que van a matar a alguien tienen que usar un cuchillo y no solamente eso hay una escena en la que incluso tienen que abrir una puerta con un pedacito de metal para poder abrir el cerrojo porque si no no puede entrar a la habitación de esta bruja cuando no nomás una sola vez se ve tal cual que usen su poder y es pues bastante cutre ajá muy muy sencillo no tiene nada de impacto no se siente realmente que sean una gran amenaza o sea la segunda vez que la vi el chile la estaba viendo contigo porque nomás así la podría ver porque no mames solo no porque me de miedo sino porque a la verga no aguanto esa película pero esta segunda vez que la vi si sentí como que estuviera viendo The Room como esas películas que son tan malas que son buenas o sea este caso no es eso no estoy comparando The Room con Suspiria porque nada que ver pero me refiero a que esas películas que te la pasas buscando los detalles culeros para reírte porque debo admitir que me reí más de lo que me esperaba viendo esta madre porque ay wey es que ya comenzando con los detalles técnicos que tiene esta película por ejemplo todo el asunto del doblaje que es una película que este es puta horrible no puedo dejar de ver la boca de la escena que te dije que que era un wey que estaba hablando alemán y la Jessica pues hablando inglés no puedo dejar de ver al puto alemán hablando alemán con un doblaje de la verga como de History Channel si es que lo que frustra de esta película es que yo te lo comentaba en papel varias escenas si funcionaban y varias cosas si funcionaban pero en la ejecución no terminaba de ser efectiva no solamente ya hablando de la película y de la dirección por parte de Argento porque es lo que hacía con la cámara visualmente si funcionaba pero había cosas que ya se le iban de la mano como en las partes técnicas que que yo entiendo que por la época no era tan fácil pero aún así muchas películas lo hicieron mejor antes que que ellos entonces no ya no se entiende bien qué es lo que está pasando porque algunas cosas sí se ven de muy buena calidad en esta película y otras se ven y se escuchan horribles desde eso que tú mencionas que varias personas en esta película hablan diferentes idiomas y se nota muchísimo que el doblaje está por encima mal sincronizado y que los actores a veces ni siquiera entienden se nota que no entienden lo que les están diciendo porque durante la filmación no estaban hablando su mismo idioma sí no mames o sea la cara de en esa escena que te menciono de que está todo este alemán explicándole no sé qué o sea se nota su cara que no es de que ah me estoy haciendo una cara de intriga porque me está interesando lo que está diciendo es una pinche cara de y qué verga se está diciendo este güey y no solamente es ese problema del doblaje también está en general el sonido que es algo que por un lado está contrastante porque presean mucho el soundtrack pero el soundtrack en sí lo que es la música a lo mejor los tonos y todo eso pero yo sí creo que está bien tampoco lo considero pues tan resaltante pero está bien el problema es cómo lo usan y cómo lo implementan en las escenas y no solamente eso también el volumen o sea es un es un montón de problemas que tiene esta película técnicos yo el soundtrack sí me parece un tema cabrón de 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 hablar en cuanto a esta película porque sí cuando tú dices ese pinche soundtrack un chingo de gente lo croma muy cabrón y y lo ponen como de los mejores soundtracks de toda la historia y neta puta madre güey yo creo que lo que más me caga de la película es ese pinche soundtrack güey pero como tú dices por la forma en la que está usado porque verga güey o sea es un puto loop es un loop es un loop así a cada rato un loop y es un soundtrack muy pesado porque si son si es una onda muy experimentada o sea en cuestión musical a mí me gusta mucho escuchar soundtracks y hace 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 poco me puse a comparar los soundtracks porque el otro el otro es de Tom York que es el vocalista de Radiohead una pinche banda que me ama dije ah pues ya que ando en la onda de escuchar los soundtracks me aventé el de el de la Sphere Remix que se me hace muy buen soundtrack y luego me aventé el de este y por si solo musicalmente si es chingón porque si es un pedo muy experimental muy cabrón que para la época no me imagino que si haber volado la cabeza esa madre pues ahorita ya no tanto si si pero en su época si digo güey ok este pedo es un disco del 77 y si está muy cabrón lo que estoy escuchando pero la película a la verde lo dijimos hasta de broma de que con qué instrumentos grabaron esto ya pero ya estábamos hartos de la película entonces lo decimos de broma honestamente había escenas en las que el soundtrack que sonaba no era tan extraño y si era incómodo por eso te digo que no era malo pero estaba mal ejecutado que que si te generaba incomodidad y ansiedad en algunas escenas y por eso por eso creo que lo resaltan porque si como tú dices experimental y honestamente tampoco he escuchado mucho de eso de ese tipo de soundtracks ya últimamente por lo menos entonces está bien pero lo que si es que no es ruidoso pero es cansado está ajá está muy mal nivelado y te lo ponen muy alto en ciertas escenas demasiado alto y demasiado repetitivo y si se vuelve muy cansado porque lo sobreusan si se siente que se sobreusa y aparte de alguna manera el sonido que ponen del soundtrack te spoilea algunas escenas porque está el personaje normal digamos en su cuarto o algo así y de la nada empieza el soundtrack super fuerte de golpe obviamente muy mal nivelado el sonido y independientemente de todo eso ya esta de la música que va de 0 a 100 así de inmediato ya te está diciendo que algo malo va a pasar ya te está generando una idea de que algo va a pasar y no te da tiempo de construir ese suspenso de una forma más natural más sutil que es algo que la nueva sí hizo bastante mejor en ese aspecto antes de pasar a la nueva para terminar un poco con el tema del soundtrack es que está estúpidamente mal usado porque como tú dices si te spoilea como que las escenas de que está la morra así tranquila nomás está viendo una ventana digamos y te ponen un pinche sonido así de que es un soundtrack muy que sí comunica porque o sea siento que el soundtrack está utilizado como que es la magia de las brujas siento yo porque cuando o algo así de repente se sentía lo mezclaban con voces exactamente son sus voces pues entonces sí el soundtrack sí tiene ese hecho de que sí es la presencia de las brujas el pedo es que no mames lo ponen demasiado en un loop lo pone así muy fuerte y luego lo corta así de la nada súper anticlimático la escena se ve bien cutre porque se supone que estás que construiste este suspenso de que la van persiguiendo o la van a matar o cualquier x cosa o la están viendo desde lejos para que lo cortas así pum de la nada y luego la pongas a la morra moviendo una caja o caminando o cosas x pues entonces destruyes totalmente lo que estabas construyendo para luego que de la nada te salte alguna pendeja y otra vez el pinche soundtrack a todo volumen sí no se siente natural no fluye naturalmente y no se mezcla con la situación el soundtrack porque al final de cuentas se siente como soundtrack y esa no es la idea se supone que te tiene que generar una ambientación natural que vaya dentro del tono y en algunos casos se sentía también un poco chantajista porque de repente te decía ah esto es muy dramático o esto es muy shockeante según nosotros y por eso pusimos esta música tan fuerte y tan exagerada ajá ahorita acabas de dar el clavo wey se siente como que si fuera música licenciada que la mete en la película sí y mal metida como forzada pues entonces y aparte el volumen bien mal ajustado todo afectó en ese aspecto para que no se diera es que a lo mejor ese es el pedo de nosotros que que si la que si la vemos de manera muy piqui porque estamos en 2020 pues entonces ya tenemos treinta y no cuarenta y tres cuarenta y tres años de cómo ha cambiado el cine pues entonces sí a lo mejor por eso sí la criticamos mucho porque si nos vamos por lo técnico todavía falta ya en cuanto a ejecución que es ahí donde sí voy a entrar en mis negativos ya con el director porque hasta ahorita el director creo que hizo todo lo que pudo en construcción de ambiente las escenas de asesinatos y de acción tal cual pues a mí la verdad es que no me salen tan no están de la verga y entiendo la parte de la época y el tiempo y la tecnología pero es que te digo viendo películas de esa época o incluso más viejas que no tienen a lo mejor la el reconocimiento que le dan a esta de repente y que sí se sienten más impactantes o mucho mejor logradas es que es que el pedo con esta película es que no cuida nada en el aspecto de calidad y el subtexto todo lo subjetivo y toda esa banda de que lo que mencionamos de que es un cuento mitológico digamos así en un cuento de hadas clásico no siento que justifique todas estas faltas que hay en la técnica y en la producción porque sí o sea cansa cansa el sonido mal mixeado cansa cansa las malas actuaciones cansa pero raras no no en el sentido de raro bien sino en el raro se ve pendejo si si no no sientes suspenso ni y como decíamos es anticlimático casi siempre sí entonces y por culpa de ellos mismos porque había una escena creo que es la segunda escena de asesinato que lograron generar suspenso que incluso se dejaron del soundtrack un poco en algunas tomas y si generaron suspenso y si de repente una escena incluso me sorprendió porque sí me tomó me tomó desapercibido pero luego empezaron con sus soundtrack y luego empezaron con sus cosas ridículas que no tenían ningún sentido que pasaran que es cuando la bruja intenta matar a alguien pero la puerta está cerrada y ya no puede entrar no puede entrar la bruja porque la puerta está cerrada o sea alguien que tiene poderes mágicos tiene que usar una varita ahí para intentar quitar el candado a la puerta para poder entrar es que hacen como si las brujas fueran de slashers pues de que le dan su cuchillo y te van persiguiendo y una puerta los detiene y a veces hasta se sienten más tontas porque la forma en la que terminan haciendo los asesinatos es también es de repente se siente muy forzada de esas típicas películas que el personaje lo lo empiezan a a persiguir a atacar y se queda quieto sin hacer nada más que gritar no la escena la muerte de sara güey eso sí se me hace una pendejada güey que caen los tuchis alambres esos pedorros güey como como chingado te puedes dar cuenta que antes de saltar que hay un chingo de alambres en el piso güey sí estando desde arriba o sea porque ella brincó desde una ventana en lo alto es imposible que no hayas visto que abajo de ti había un montón de alambres era obvio que si te aventabas te ibas a caer y te ibas a cortar pero bueno todo ese tipo de cosas no sé por la época a lo mejor la visión que tenían para ellos si era impactante o algo así pero te digo a fin de cuentas parecen cosas más bien técnicas que en cuanto a la historia porque a fin de cuentas de que la había matado le iba a matar aunque lo hubieran hecho bien de todas maneras fue la parte técnica en la que falló más que nada ahora hablando ya de narrativa de historia de manejo de todo tu tercer acto creo que entiendo por ejemplo lo demás porque es malo no sé no tienes tecnología no tienes tanto presupuesto a lo mejor no eres no cuidaste detalles como de lógica en algunas escenas como los asesinatos y todo eso se puede a lo mejor no perdonar pero sí pasar o entender y hasta esa altura hasta antes del tercer acto la sentía simplemente aceptable la película pero ya lo que sí se me hace malo incluso hasta debajo del promedio es lo del final por lo fácil lo básico y vacío que se siente sí el final es horrendo ajá es como si hubieran abortado ese pobre final porque sí que no supo acabar la película no o sea no hay se construye todo el pedo y para la parte donde vas al final dices ok vamos como a la mitad yo creo de la película cuando va pasando llegas al tercer acto y dices ok vamos a la mitad de la película inconscientemente uno piensa y luego te das cuenta que no que descubre a las brujas y dices ah va a descubrir a la bruja y luego va a escapar y va a volver y la va a matar o x cosa no pues nomás la mata de la manera más mediocre una bruja de 200 años que era la madre superior la matan con un pinche daguita o no sé qué era un cuchillo un cuchillito pedorro así nomás uy pica algo que era invisible y ya y o sea entra a este cuarto secreto se supone nada más se mete al cuarto de la madre de Marcos que es la super bruja que todo el mundo le tiene miedo y todo el mundo respetaba y nadie podía hablar de ella como dice se entierra el cuchillo y se muere ella y todas las demás brujas hasta el retrasado el Pablo se empieza a pulir sale de la escuela y ni siquiera termina de salir y ya empezaron los créditos finales porque ya se había acabado la película no es que está pendejísimo ese final la morra sale y sale con una sonrisota se va caminando así bien feliz ya se acabó mi película con una cara de pendeja y ya créditos si ya ganamos nada más tienes que enterarle un cuchillo a la grandota y y pues esta es tu historia ahí está todo lo que se construyó en hora y media tres minutos es que este final parece que lo escribió en cinco minutos de que en papel o sea este final en papel es literal entra al cuarto entra el cuchillo y se sale es que yo creo que ese güey le dijeron chale mi Darío ya saliste verga se nos acabó la lana güey te me avientas el final en tres minutos así parece es que no no entiendo de verdad no entiendo no 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 esa gente ha despreciado todo lo demás y verlas como son tan fáciles de matar si de por si antes ya se sentían bastante X las brujas porque usaban cuchillos para matar en vez de usar sus poderes o algo así al final se ven todavía muchísimo más mediocres inútiles y ya ni siquiera se sienten como un villano ya nomás era es que ya para acabar siento yo porque ya nos alargamos mucho con el original siento que ni siquiera hay razón por la cual quieran matar a al personaje dice carjal pero pues no entiendo por qué las brujas querían matar a Susan Bani nunca hay una razón concreta a decir de hecho tal cual a las brujas jamás las construyen nada más las ves tal cual como brujas en total como 30 segundos yo creo o sea en lo que las ve por la puerta luego se mete con la madre Marcos y luego sale y ya se están muriendo o sea fueron han de haber sido como un minuto en total que las viste como realmente villanas antes de que se murieran antes de que pudieras entender qué estaba pasando es que es una película que no la entiendo fuera de lo visual no entiendo cuál es el mame alrededor porque si hay gente que la pone como la película favorita de terror yo digo pues verga qué pinche estándar tienes porque no no veo no veo ni siquiera el terror en esa película tiene los elementos pero en general no se acoplan y termina obviamente súper mal no solo una película de terror sino narrativamente los personajes no tienen ni motivaciones ninguno caracterización pues ni se diga desarrollo pues menos pues ya pasando finalmente a la suspire 2018 esta película a mí me gusta mucho tampoco la pongo en mi top de películas de terror ni nada pero a mí me gusta bastante más que nada porque me parece una película muy bien dirigida a mí en lo personal porque No Cago de Niño es un director que me gusta mucho y me parece que aunque no sea el estilo tradicional de cómo él dirige me parece que hace un buen intento en crear una buena historia el pedo que era lo que estábamos hablando justo cuando terminamos de ver de hecho esta suspiria fue que se nos hace que no es una película de terror sí porque pierde muchísimo esa sensación de por lo menos de misticismo y de fantasía a excepción del final pero el final todavía no vamos a hablar de él lo que pasa es que se siente más como un drama con cosas sobrenaturales paranormales o sobrenaturales porque a mí la verdad es que terror no me generó yo digo que me gusta la dirección de esta película porque siento que es una película lenta pero que no sientes que sea lenta porque la edición es muy frenética es muy muy así pum vamos rápido rápido todo y siento que te construye muy muy bien todo el tema del 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 coven del de la secta de las brujas me parece que está muy bien construido toda la dinámica que hay entre la pelea de de y la madre Marcos me parece que está muy bien construido todo ese pedo de que haya una riña entre esas dos que haya dos lados de las brujas mucho la edición la edición es cabroncísima o sea la en la última en la otra suspiria me caga la escena de muerte de de esta Sara pero aquí la primera escena de muerte que es la de Olga puta se me hace una una cabronada de edición güey y de coreografía de incluso efectos prácticos porque si si maneja muy bien estos efectos prácticos porque no es una película donde me imagino que sea a ver si ya hay pero no se nota en ningún lado siento yo bueno si al final si pero en el resto de la película siento que no si de hecho por eso mi verdadero problema con esta película es el final por eso mismo de que se siente muy diferente todo lo demás pero lo demás si me gustó también por el hecho de que no tiene lo que la primera tenía que es este miedo que se les tiene a las brujas por lo que hacen lo que pueden hacer y lo que te muestran y lo que también no te muestran porque hay cosas que si saben manejar como la escena que mezclan el asesinato del primer asesinato que aparte de ser muy brutal y gráfico te lo combinan con algo que es la escena de baile o sea le meten un simbolismo y hacen que no se sienta del todo grotesca la película sino que también tenga un un balance porque en general no se ve como una película de terror solamente son ciertas escenas las que te empiezan a mostrar demasiado que te empiezan a mostrar cosas muy grotescas y por eso cuando salen son mucho más impactantes además de que aquí si se pone en práctica lo que es la magia de las brujas si se pone el pues muy exagerado a veces pero pero si se sienten como brujas si se sienten como una verdadera amenaza y que además están construidas porque aquí se te muestran sus motivaciones desde un principio que es algo que en la otra película nunca se ve ni se menciona igual hay un poquito de exposición con un personaje que básicamente su tarea es darte algunas cosas pero no no se siente de sobra si el personaje que tú dices es el del doctor un detalle muy muy chingón y raro de esta película es que Tilda Swinton haga tres personajes en esta película que es el personaje de Madame Blanc que pues ahí si notas que obviamente es Tilda Swinton y también es el personaje de la madre de Marcos que sale hasta el final que ahí está cubierta de maquillaje y de chingadera y media entonces tampoco sabes que es Tilda Swinton pero el detalle más cabrón es que Tilda Swinton es este doctor que mencionamos y a primera vista yo creo que es imposible que te des cuenta que es Tilda Swinton fuera de como suena su voz que sí suena rara que sí es como que tiene muy agudas la voz este viejito pero nunca te das cuenta realmente hasta que te dicen de qué estilo ha sido en ella sí yo tampoco nunca me había imaginado y hablando de ella justamente es una mejora considerablemente de la primera que aquí la protagonista se empieza a sentir un poco más real se empieza a sentir un poco más inmunizada y es gracias también al personaje de Blanc se llamaba Madame Blanc porque aquí está muchísimo más explorado que en la primera no se siente tan vacío no se siente tan superficial incluso desde un principio obviamente sabes que son brujas pero de repente esta se empieza a sentir muy diferente a las otras y empieza a generar intriga cómo es que funcionan cómo es que toman decisiones porque también te muestran que entre ellas no todas están de acuerdo hacen votaciones este son muchísimo más desarrolladas que en la original algo que me parece muy cabrón es que las brujas aquí pues realmente no sean malas o sea por lo menos el bando de Madame Blanc y ya pues todo el final ahí que se descubre de la madre superior y todo eso me parece curioso que no sean malas pues porque en sí no ves a estas brujas de que vamos a matar gente a lo pendejo o vamos a torturar gente a lo güey o sea ellas tienen un propósito y su propósito es pasar el cuerpo de Madre Marcos a una más joven y sí si matan a tres y con la intención de matar a cuatro ¿no? para pasarle el cuerpo ¿no? pero nunca ves que esté mal justificado lo que estén haciendo ni que somos malas porque somos malas o sea una escena que me parece que ejemplifica muy bien este pedo es cuando van los policías a investigar de que qué pasó con Patricia el personaje de Claude es que no matan por el hecho de matar no es que ellos quieran o sea no es que ellas quieran atraer gente a su escuela para matarlas a las muchachas o sea si tienen un propósito eso es algo muy importante que la primera nunca reflejó en la primera se sentían villanos muy caricaturizados que nada más mataban porque son brujas y tienen que hacerlo aquí hay motivos aquí hay incluso conflictos de vez en cuando y obviamente al final hay un giro pero en general eso es algo que se mejora bastante y que ayuda mucho también a los personajes que están alrededor pero como tú dices es más una cuestión de supervivencia de ellas si también me gusta el tratamiento que le dan el personaje eso si van que si le dan una profundidad le dan hay un giro al final con su personaje que pues no hay que decir spoilers de esta porque si me parece que es una buena recomendación por parte de los dos siento que si la recomendamos si tiene un giro muy chingón tiene un arco de personaje que a lo mejor no sé tan explícito pero ya con una segunda vista si es como de que ok si tiene un arco muy bien definido y que si juega un poco con la dinámica de de lo que te está diciendo pues de que realmente las brujas no son malas porque es que no puedo contar al final pero el personaje Jesús Ibanion al final tiene tiene una decisión muy importante que la transforma en algo muy chingón y que ella en vez de dejarse llevar por el poder como como se deja llevar la madre Marcos no opta por esa por esa situación y siento que le da un mensajito ahí detrás más chingón al igual que con la historia del doctor bueno con Tilda Swinton me ha hecho el doctor también aunque tú dices que a ti no te gustó tanto que si te hace un arco que no es tan importante a mí a mí sí me gusta de hecho la primera vez que la vi sí me como sí me conmovió bastante la historia de este viejito porque ahí tiene un pedo muy triste y y me gusta que le agreguen aunque sea larga la película un poquito de más me gusta esa profundidad porque este Luca Guaraniño es un güey que se toma su tiempo se toma su tiempo muy cabrón para construirte un chingo de cosas y para crear tu ambiente que aunque el ambiente que crea aquí no es tan cabrón como el que crea Dario Argento sí siento que sí tiene un ambiente esta película pues porque sí es como que un pedo de un Berlín real es un Berlín o sea estás hablando de 1977 esa madre está dividida por un puto muro güey así yo creo que no había felicidad en Alemania en esa época y es una película muy lúgubre muy gris o sea toda la paleta de colores es totalmente intencional que sea así de gris que sea así de sobria y me gusta a mí me gusta ese pedo y también está chingón que la película se entienda primera vez o sea no es una que sí tiene sus cosas que sí se ponen pacheconas a veces pero que nunca dejas de entender qué está pasando sí sí y como tú dices toma su tiempo pero aún así no se siente tan larga porque vale la pena por algo está ese tiempo por algo se está construyendo para que cuando pase lo que tiene que pasar no se sienta ni forzado ni apresurado ni malgastado nada de eso y al final aunque no la podemos despelear para mí es la parte que yo creo que me sacó de la experiencia por lo mismo de que como tú dices se siente muy real la mayoría de la película incluso dentro de este contexto en el que existen brujas y hacen cosas con poderes mágicos y todo eso lo que te mostraban se sentía real porque todo era presentado de una forma seria nunca caricaturizada ni ridícula ni fuera de de lo que pasaría si eso existiera pero ya cuando empieza el final se empieza a sentir se empieza a sentir muy diferente a todo lo demás que hayan construido más que nada quiero entender que te refieres a la parte de que no es que te haya disgustado en que termina la historia sino que te disgusta la ejecución ok si si porque ahí ya se empieza a dejar de lado lo que es hablando de la parte técnica efectos prácticos y si se siente mucho la presencia de ya más cosas generadas a lo mejor por computadora también visualmente algunos no sé cómo no puedo explicar algunos diseños de personajes digamoslo así de un personaje muy específico se siente también de repente muy caricaturizado e incluso la forma en la que habla también de repente sí de acuerdo contigo porque sí es cierto sí rompe muy cabrón de tono la ejecución de ese final pero a mí no me molesta tanto a mí o sea sí se me hizo muy de que ay cabrón qué desmadre haber sido filmar esta escena o sea es una escena donde hay tres tildas fintons en diferentes personajes es una escena no es spoiler no es spoiler eso es una escena muy caótica y es una película muy calmada y que explote así de esa manera tan en tu cara puedo entender por qué no te guste pero en términos de narrativa y de historia sí siento que cierra muy muy bien sí lo que pasa como te digo sí me gusta me gusta el giro me gusta la decisión que se toma y me gusta incluso el mensaje por así decirlo pero sí en el aspecto un poco más visual un poco más de ejecución incluso de dirección de esa última parte sí la sentí un poco de más así como tú dices es bastante caótico y para mí ese tipo de de decisiones se vuelven muy complicadas y muy delicadas porque está la línea en la que entra muy bien una escena muy caótica y hay una en la que ya se empieza a sentir desorganizado y un poco casi casi pues muy revoltoso es que sí se siente es una analogía de media pendeja pero sí se siente como que todo el resto de la película es como si estuvieras pisteándose tranquilo que te echas pichelas y así y que al final te den un shot güey y te te ponga bien pendejo y guacarías güey porque ese sí tienes razón sí esa madre se siente como que te guacarían en la cara esa escena la del final y como te digo hasta eso que no se siente tampoco injustificada o no 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 injustificada no pero sí se siente fuera de tono sí porque la película sí te lleva a eso sí te está construyendo desde el principio y entiendes cómo es que todo termina o por qué más bien pasa lo que hacen y yo ya hablando más en conclusión yo creo que para mí la película perfecta de sus vidas está en en el punto medio entre la vieja y la nueva tomar los elementos narrativos que tomó la nueva combinarlos con la cinematografía de antes darle obviamente la parte técnica que tiene la nueva mostrándote a lo mejor lo esencial yo creo que para mí ahí entraría una película de una película de suspiré que sí me encantaría porque me gusta la nueva pero no me encanta y la vieja sí tengo muchos problemas yo igual así como para terminar este yo recomiendo muchísimo más la nueva si si pueden darse hora y media de sufrimiento pues vean la primera y sirve que es en su comparación yo a mí sí me a mí sí se me hace como la suspiré bien hecha la nueva a mí sí me gusta toda la película algo que no comenté que sí lo dije pero no lo comenté mucho fue el soundtrack el soundtrack me parece muy 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 chingón el de la nueva no será tan experimental y tan icónico como el de la original pero sí se me hace un soundtrack muy bien hecho o sea las 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 composiciones están cabronas y más cuando las combina con la coreografía de las actrices que sí se me hace muy chingón es algo muy rara no es no es sencilla de ver esa coreografía pero es muy bien ejecutada y el aspecto sonórico sonoro 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 pues sonórico el aspecto sonoro a la película es maravilloso o sea esas escenas donde están bailando y que el soundtrack esté bien nivelado pero que también escuche las respiraciones y que se vuelvan parte del soundtrack también esas respiraciones de las mujeres cuando son los cambios de posiciones están muy muy chingantes sí el soundtrack y el sonido en general está muchísimo mejor aquí independientemente de lo técnico que obviamente es mejor también el concepto que utilizaron de combinar pues el sonido del ambiente y simplemente complementar con música pero en general sí también creo que es mejor la nueva a mi expectativa que tenía también sí este pues fue fue divertido revisitar estas dos películas pero ahora sí ya ha llegado la hora güey del tan esperado y tan aclamada review que vamos bueno no es cierto aclamado pero de esta tan esperada review de Tenet esta pinche peliculón que veníamos diciendo desde el comienzo de este podcast de que va a ser la película para regresar al cine o y va a ser la película que debemos de ver a huevo y la chingada y que hemos escuchado las críticas malas y yo sí traté de ir lo más limpio posible de que no de dejarme llevar por las críticas pero verga a mí al chile sí no me gustó sí igual no quiero adentrarme mucho aquí porque ya tiene tiempo que salió igual no voy a dar spoilers pero en general a mí me pareció una experiencia de cine muy muy buena y muy diferente a las últimas que he tenido a pesar de que hace mucho que no obviamente había tenido oportunidad de ver una película antes de esto pero me llama muchísimo la atención de esto que hace Nolan siempre con su concepto de historia y también con su concepto visual solamente que en este caso a diferencia de a lo mejor un inception o interestelar o lo que sea el aspecto llamativo que obviamente todos vieron en los trailers y si ya han visto la película saben cuál es que es este concepto de inversión en el que se puede manejar el tiempo hacia atrás no solamente estás viajando al pasado sino que estás haciendo todo en reversa ese es el aspecto innovador o el aspecto que vendía esta película que la hacía mal pues la típica película de Nolan que maneja algún concepto innovador o creativo ese fue lo que vendió más en esta película sin embargo esta tecnología de reversa de inversión realmente solamente o sea realmente se aplica solo en las escenas de acción solamente para eso sirve realmente en esta película porque la demás historia se pudo haber contado de mil maneras diferentes no era absolutamente no era para nada necesario esto de la inversión simplemente el impacto que tiene realmente es en las escenas de acción a mí la película me parece que en cuestión de dirección y todo eso pues sí está pues es típico de la dirección muy elegante las escenas de acción bien ejecutadas todo el peo que mencionas de las escenas en reversa y todas las coreografías que hacen en reversa está muy chingón visualmente y todo y en cuestión de concepto a lo mejor sí es un concepto relativamente interesante no se me hace tan interesante no se me hace de los conceptos que he inventado Nolan de los más chingones que he inventado él no se me hace de hecho en su filmografía sí la pongo pues sí la pongo entre las peorcitas bueno la pongo por arriba de las peores que para mí la peor es Interstellar y las de Batman la 3 y la 1 la pongo a lo mejor arriba de la 1 de Batman pero es que para mí el pedo es la narrativa esta madre o sea mucha gente se queja de que no lo entiende y sí se entiende si le prestas atención y todo pero es una narrativa muy que te depide mucho y a lo pendejo porque es una historia bien basicota pues o sea al final es un de espías pues o sea es un trio de espías con viajes en el tiempo pero que el rollo del viaje en el tiempo está muy mal explicado diría yo porque más bien tiene muchos hoyos ajá ándale tiene un chingo de hoyos que a mí me molestaron porque si es de que para qué te complicas la historia o sea para qué te complicas la vida si puedes hacer algo sencillo con los visuales chingones que vienes manejando porque para mí la película a la mitad iba muy bien construida de que ok estoy entendiendo todo muy bien me gustan los personajes este John David Washington como protagonista se me hace se me hace que ese güey yo no daba ni un peso por él y ahora siento que puede ser un buen leading man de aquí en adelante el personaje de Robert Pattinson pues yo si soy bien fan de ese güey entonces pues estaba convencido la historia muy bien hasta la mitad pero luego introducen el villano de Kenneth Branagh y a la verga parece villano de Bond pero Bond de Roger Moore en la peor etapa de James Bond y súper cutre güey con un acento disquerruso de la verga con un plan que que parece un capricho más que un plan de destruir el mundo luego eh todo el pedo de que es que no vamos a spoilear o no vamos a spoilear eh pues yo creo que no porque yo si por ejemplo como tú dices mi mi único problema real fue el villano porque como tú dices su plan si es más bien un berrinche que que algo que esté bien motivado o algo que haga sentido porque se supone que es una persona súper inteligente y que ha generado muchísimo dinero en negocios y así y que al final por puro capricho quiere tomar una decisión que va a comprometer a todo el mundo y que no la verdad no tiene sentido no se no se llega a justificar ni a motivar de la manera apropiada que uno esperaría y en general como película de Nolan por ser película de Nolan a lo mejor se queda de abajo del promedio de las expectativas generales pero aún así yo la disfruté bastante por eso de que ah no si eso si yo también si me la pasé chingón porque si es una película muy entretenida y si la escena está muy bien la acción está bien ejecutada y todo yo nomás dije ok ya no le voy a prestar atención a la historia ya nomás voy a ver putazos y balazos porque yo debo decir que es la primera vez que iba al cine desde el que estamos en cuarentena y yo quería ir a disfrutar porque te lo juro que casi lloro literal te lo juro que casi lloro cuando veo el puto logo de Warner cuando iba a comenzar la película porque si si fue un pedo de sentimientos encontrados de a su madre antes algo tan tan común que era ir al cine y que ahorita tuve que esperar siete meses o volver a hacerlo entonces iba con un mood de que quiero que me que me sorprendan bien quiero pasarme la chingón y te digo me entretuve y todo pero la historia si me dejó de ver bien cabrón todas las narrativas se me hace un asco a mí se me gustó bastante y como tú dices en el aspecto de el concepto de inversión que la narrativa en sí está entendible yo sí la pude entender pero si se siente de repente irreal es que hasta la misma película te dice de que déjate llevar de que no preguntes mucho me acuerdo que dice el personaje de de Robert Pattinson le dice al protagonista porque no tiene mi nombre me dice de que no pues déjate llevar tú y tú solo sigue yo dije ah bueno pues si Robert Pattinson me lo dice yo también ya voy a dejar de prestarle atención a la historia ya no más quiero ver los balazos y todo si a mí me gustó el concepto de inversión y la entendía la historia entendí todo lo principal que intentaba contar la película pero si tuve que aceptar que aunque le estuviera prestando atención no te iba a hacer sentido porque ellos mismos dicen varias cosas que ni siquiera ellos entienden por completo esto de cómo funciona incluso algunas cosas que dicen se contradicen en cuanto a las reglas de cómo funciona aún así no quise dejar de poner atención porque algunas cosas si funcionan y si se vuelven importantes para la trama y si se vuelven incluso a veces sorpresivos y lo que sea pero si se entiende que es un concepto muy diferente y muy difícil de desarrollar al 100% para que tenga lógica aún así creo que pues si la pondría como una de las mejores experiencias en películas de acción que ha tenido en el cine porque en cine si es bastante impactante ver todo esto sobre todo sabiendo que es práctico y pues yo sí tuve una experiencia bastante buena con esto yo con el tenet si con tenet me entretuve y todo pero me tuve que dejar llevar dije ok ya nomás voy a ver lo que estoy viendo la escena el final o sea el tercer acto que es toda esta batalla así media rara batallé para entender no los narrativos sino batallé para entender qué estaba pasando o sea la historia la estaba entendiendo y sepa dónde iba y todo y entendía qué estaba pasando en ese tercer acto pero visualmente no entendía qué estaba pasando no supe con quién estaban peleando al final ni nada de eso porque sí se me hizo como una revoltura de cosas te digo si tuviera que poner una calificación aunque no lo hacemos aquí la pongo como un 6 porque visual cuestión de fotografía Huytenberg Huytenberg mis respetos en cuestión de dirección muy bien por parte de Nola muy elegante muy bien todo hecho nomás que tu narrativa te falló bien culero el soundtrack el soundtrack a su madre yo pensaba que era Hans Zimmer porque pues ya ves que siempre hace colaboraciones con él pero no es este güey Ludwig Goranson el güey que hizo el soundtrack de Black Panther que ha hecho los de Creed y le produce mucho a Charles Gambino dije este güey está muy pesado porque sí el soundtrack de esta madre se me hizo muy cabrón sí está muy relacionado con el tiempo y juega con esos conceptos del tic-tac de reloj muchas veces se siente sí también estos sintesizadores acá bien cabrones y se me hace que está chingón pues sí también hay ocasiones en las que parece que el soundtrack va al revés también me gusta mucho todo esa idea pero como te digo al final solamente funciona para las escenas de Xen lo ejecutan o sea es un concepto muy complicado te digo es como lo que decía yo del multiverso en las Spiderman es un concepto muy complicado que si no lo explicas bien la gente dice ah chingato madre me estás viendo el pelo y yo sí sentí eso nomás que yo en vez de enojarme dije ok no voy a dejar llevar yo en ese aspecto no me molestó si tiene muchos hoyos y los noté luego luego porque siempre me gusta estar asegurándome de que todo haga sentido pero aún así no me molestó lo que sí se me hizo un poco básico para hacer una película de Nolan es no la narrativa sino los sucesos lo que pasaba porque al final se sentía muchas cosas muy forzadas muchas cosas muy forzadas por ejemplo de repente ciertas líneas o ciertos diálogos se sentían muy forzados como que especialmente el de Conner Brown para el diálogos sí hablando de él y de las decisiones que tomaban también se sentían muy forzadas y cosas como digamos que la escena más grande de acción en la película no hubiera pasado de no haber sido por un detalle pequeño que al final simplemente fue muy conveniente que pasara hay cosas que para la historia no hacen nada pero las meten con tal de que después venga una escena de acción basada en eso cosas así pasan en pequeña o gran medida en la película durante las dos horas y media que dura y sí se sienten muy forzadas porque es como que ok mi historia es muy básica pero como tengo que meter escenas de acción muy épicas y muy mindfuck y lo que quieras de alguna manera tengo que hacer que en la narrativa entren aunque lo que haya pasado para justificarlas no tenga ni sentido ni impacto en la historia realmente sí como que se le fue a la mano pues así como para para concluir para ya pasar a la última sección se me hace que el güey empezó con algo muy sencillo luego dijo ok esto está muy sencillo le voy a meter el pedo del tiempo pero como que se lo metió muy a huevo al guión no tuvo el tiempo de explicarlo bien o de crear la narrativa bien y pues le salió esta cosa pero bueno yo sí la recomiendo es una muy buena sí yo también sí la recomiendo para nada más si quieren si no son de esos güeyes que que quieren estar así 100% pegados a lo que estén diciendo desconectese y déjense llegar por lo visual y por el si se entiende pero se entiende a grandes rasgos nada más tienen libertad ya ok para cerrar ya con este séptimo podcast vamos a comentar nada más un poco de lo que hemos visto igual no vamos a explayarnos porque ahora sí nos estamos alargando otra vez pero voy a por ejemplo vi dos películas nada más esta semana entonces va a estar corto que fueron dos de terror por esto mismo de que me gusta ambientarme en este mes con este tipo de cine que fue una de ellas la de cabin in the woods que es terror comedia incluso muchos dicen que es casi 100% comedia simplemente con elementos de terror sí a mí se me hace que es 100% comedia esa película que está escrita por Joss Whedon y protagonizada por Chris Hemsworth este Jesse Williams y las actrices no me acuerdo cómo se llaman pero son cuatro muchachos que van a una cabina y si no lo han visto no voy a decir nada más porque está muy interesante la historia y está muy creativa y está muy divertida no digas nada porque si gran parte de esa película le da sorpresa sí y aunque pasa al principio esta revelación aún así no quiero decirles nada si no han visto trailers no vean nada simplemente véanla está en Netflix y está muy recomendable está muy divertida y es muy original y creativa no es profunda ni nada de eso pero es buena película para lo que intenta hacer es literalmente una sátira sí original siento que es la mejor palabra para describir esa película y es una sátira a las películas de terror pero está justificado o sea sí tiene sentido de que hagan burla porque están intentando hacerlo a propósito con la historia pero ya no quiero decir más si no la han visto pero véanla yo sí más o menos me spoileé y aún así hubo cosas que que me sorprendieron un poco esa es Cabin in the Woods la otra que me sorprendió mucho lo bastante que me gustó que se llama Life que es una película del 2018 17 no me acuerdo muy bien que como me gustó mucho lo que es el terror de ciencia ficción sobre todo en aislamiento como las de Alien que la primera es de mis favoritas de todos los tiempos siempre intento llenar ese vacío porque no hay otra película como Alien desde que salió esa pero sí hay muchos intentos por ejemplo Vipandorum hace poquito que te la comenté y ahora esta de Life trata de unos astronautas pero reales así de nuestro tiempo que se encuentran con un espécimen de vida y lo tiene que llevar y lo tiene que llevar a la tierra esa madre es la película de Venom eso es lo que mucha gente especuló y afortunadamente no lo es es una película que funciona perfectamente por sí sola y justamente eso de que no tenga nada que ver con Venom me gustó mucho porque sí se puede sentir su esencia propia sí se sostiene por sí sola no necesita estar enlazada nada de eso y creo que si hubiera arruinado mucho de lo que genera si hubiera estado conectada forzosamente con algo de Spider-Man o algo así yo siempre me quedo con la idea de que era la película de Venom pero bueno que me dice así lo especularon pero no afortunadamente no el cast es Jake Gyllenhaal es Ryan Reynolds y no me acuerdo quién más pero sí es muy muy efectiva como película de suspenso de ciencia ficción de hecho se ha vuelto de mis favoritas de ese género no creo que sea tan buena como otras porque sí toma elementos que ya se han visto antes pero aún así me parece extremadamente efectiva el director de verdad supo generar suspenso y aunque los personajes no eran muy profundos la historia es bastante básica y como te digo son cosas que ya hemos visto en otras partes simplemente que aquí sí está muy bien ejecutado de principio a fin en mi opinión porque a mucha gente no le gustó yo creo que sí está excelentemente bien construidas las escenas porque es una historia que te intenta contar de manera realista cómo sería encontrar vida en otro planeta y que fuera una amenaza cómo sería realmente cómo lo tratarían y yo sí lo sentí muy real y de hecho la última película que vi que me generó miedo fue una escena de Under the Skin y para mí en ese tiempo era una de las escenas que más me impactó en una película de ciencia ficción y aquí hay otra que me encantó y que es toda una secuencia en la que este ser vivo empieza a revelarse por así decirlo empieza a defenderse y si está muy muy bien hecha si está muy impactante y si tiene ese ese realismo que al ser algo que tú sí te puedes creer que podría pasar te genera además el suspenso sí te genera miedo y me encantó aparte de eso visualmente está increíble el diseño de este ser vivo también es creíble ya al final se empieza a volver un poco más pues no genérica pero sí más formulaica ok y como te digo los personajes no son la gran cosa pero aún así como son actores ya muy conocidos muy carismáticos si te si te generas una pequeña relación o empatía con ellos pero es muy muy básica y yo sí la recomiendo bastante si les gusta ese tipo de películas de suspensos es mucho suspenso todas las escenas que te buscan generar esa sensación sí lo logran para mí ok y esa está en Netflix creo ¿no? ¿dónde la vi? no en Amazon Amazon en Prime como te digo es bastante básica pero hay unas escenas que nunca se me van a olvidar estoy seguro ok ya es todo ¿no? de las que vi aparte de las que comentamos sí ok yo también nada más vi dos películas vi voy a comentar la que la que menos voy a hablar que es hasta se me olvidó el nombre The World's End sí The World's End de Edgar Wright era la última película que me faltaba de este director y la última de la trilogía Cornetto es una está muy es una película muy cagada me parece que Edgar Wright no tiene ni una sola película mala esta no es mala no más que comparándola con cosas como Hot Fuzz o Shaun of the Dead o más recientemente Baby Driver sí me parece que que sí es la película que menos me gusta de Edgar Wright me iba gustando mucho se me hizo muy cagada especialmente Salman Peck que sí nunca había visto Salman Peck en ese tipo de papel porque sí es un papel diferente para él inclusive también el Nick Frost es muy diferente a los tipos de personajes que hace especialmente en las otras dos películas de la trilogía Cornetto está muy cagada sigue sigue estando muy cagada en cuestión de dirección pues ese güey Edgar Wright es un maestro en las transiciones y aquí yo creo que es el mejor uso de las transiciones antes de lo que hizo con Baby Driver porque con Baby Driver se me hace más cabrón también está el cast está muy cagado porque sí son como es un poco esta historia de chaburrucos de que son cinco güeyes que quieren revivir sus épocas cuando tenían 20 años y se van a pistear van a recorrer todo su pueblito todos los pops de su pueblito es una trama que empieza muy normal y que luego se se aloca con con temas de ciencia ficción pero ahí está mi pedo que cuando empiezan los temas de ciencia ficción me parece que están bien llevados hasta el final donde sí se les salen de la mano muy muy cabrón a Edgar Wright porque sí como que siento que el güey intentó hacer algo sobre qué significa el ser humano qué significa ser un ser humano pero lo toma muy a lo pendejo y se pierde totalmente el mensaje porque ya vato se burla muy cabrón entonces como que sientes que ese güey se está riendo de su propio significado que intenta transmitir entonces luego ya pasa algo más pendejo al final que que no está no está mal per se pero está que ok te volaste la barda ahora sí güey la recomiendo porque es cagada es buena pero sí es la peor es la peor de 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 ¿cuál dirías que es la mejor del corneto por lo menos? ah del corneto Hot Fuzz y de su filmografía Hot Fuzz Baby Driver me gusta un chingo pero Hot Fuzz se me hace algo más cabrón sí yo creo que también pongo Hot Fuzz bueno no he visto At the End of the World pero o End of the World pero At World creo algo así ay quién sabe Hot Fuzz sí me gusta más de Shaun of the Dead y esa y Baby Driver creo que sí es mi favorita de y la otra que vi es una película de los hermanos Coen que se llama The Man Who Wasn't There yo amo el cine de los Coen me parecen que son unos directores excelentes son de mis directores favoritos The Man Who Wasn't There no la conocía sí se me hace que es de esas joyas ocultas de su filmografía y se me hace que es la película más pinches deprimente que han hecho es muy es muy buena película no se me hacen del top bueno no sí sí la pongo en el top de sus películas pero sí es algo que sí tienes que estar muy tienes que estar sintiéndote bien porque vas a ver algo muy muy culero o sea el título de la película es The Man Who Wasn't There y de eso se trata de un güey que simplemente existe que nadie reconoce su existencia que a nadie le importa o sea ese güey es es muy cruel el tratamiento que le dan al personaje pero sí me parece que hablan de temas de existencialismo de 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 que de ser un fantasma en vivo porque es un güey que no importa sus acciones sus acciones nomás pasa y todo ajá todo pasa alrededor de él o sea la historia va de un de un barbero en los años cincuenta o cuarenta no recuerdo muy bien la película está en blanco y negro fotografiada por Roger Dickens que uff que 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 buena fotografía yo creo que sí de los coensis de las películas más preciosas que hay más por este tono blanco y negro la historia va de un barbero que un día conoce a un güey al que le corta el pelo que resulta que era pues de esos empresarios fallucos que le venía a dar una un ofertón que si me das diez mil dólares te voy a ser socio de una de mi siguiente empresa y vas a ganar un chingo de lana y este güey como toda su vida ha sido un fracasado y tiene una vida muy aburrida es de que ok quiero meterle dinamismo en vida y voy a conseguir esos diez mil dólares termina estafando a su al al jefe de su esposa que es James Carl Dolfini Tony Soprano pinche actorazo neto aquí la hace de Tony Soprano también entonces se me hizo muy cagado porque no me esperaba ver a James Carl Dolfini ahí descanse en paz este le hace un chantaje ahí con este güey y termina pasando algo muy feo es la típica trama de los Coen de que güey frustrado con la vida que hace una pendejada y empieza a hacer un un embrollo de pendejadas pero si me parece que es la película más oscura de los Coen está excelentemente escrita es maravillosa con la manera en la que está escrita pero si si la tienen que ver en un buen mood porque yo yo si la vi la vi en la en la noche no me dormí ni me causó aburrimiento para nada pero si terminé muy agotado güey si es de que es 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 ojetísimo al final de esa película bueno es que es ojete pero no no es un ojete que te hagas sentir mal porque no es es difícil describir ese final porque es un final de acepto lo que me está pasando pero es algo muy cool lo que te está pasando entonces de dentro de la filmografía de los Coen si la pongo en lo más alto me faltan tampoco me faltan muchos pero si me faltan dos que tres y pues sí de películas fue todo en series pues seguí viendo Sopranos vi los últimos dos capítulos de We Are Who We Are que me faltaban seguí entonces me va por el siguiente esta semana y empecé a ver así rápido la voy a comentar rápido porque no he visto mucho empecé a ver una serie que se llama Rami es una producción de Hulu esto es de esas típicas series de comediantes de stand-up que hacen su serie así como como Master of None que la hizo este así Sansari o como Louis de Louis C.K. o inclusive como Seinfeld o Atlanta no se me hacen la mejor de ese tipo de series que son de esas series que hablan acerca de la experiencia del comediante pues que en este caso no trata acerca de un comediante sino más bien de la experiencia de un musulmán americano que es Rami Yousef ese wey es un el mismo que la escribe y la produce la protagoniza Rami Yousef es un comediante reciente de Estados Unidos de origen musulmán y me parece que está muy chingona la serie porque si aunque hable muy en específico de la experiencia de los musulmanes americanos si está muy relatable porque si habla acerca del amor del amor para los millennials y centenios y toda nuestra generación pues habla mucho acerca de el que hacer después de que te graduras porque estás nomás temeas tu carrera y que chingados vas a hacer con tu vida entonces es una serie que si se va si es comedia alternativa porque si si tiene cosas de humor negro muy ojetes especialmente con un personaje que que está pues parapléjico no sé cómo decirlo que es un güey que que no se desarrolló bien y que el Rami escribe cosas bien culeras que que si se ve que que esta madre me extraña que no la que no hayan dicho mucho porque si se pasa de verga con algunos chistes que hacen con ese güey pero se ve totalmente que el güey ha de ser su compa porque no me imagino a alguien que esté en ese estado que se presta que la insulten de esa manera está cagada muy muy cagada se me hace la serie muy relegable especialmente porque si siento que si voy a estar en dos tres años cuando termine mi carrera porque no sé qué chingas voy a hacer con mi vida y pues si llevo apenas cinco capítulos y que sale Mia Khalifa en uno de esos episodios así que no sé qué esperar y pues si muy recomendado la vi en en el youtube verde y pues ya ya estamos incluidas este par de reseñas y como mencionamos ya nos vamos a ir de lleno con terror la siguiente emisión vamos a hablar más más de a lo mejor no hemos decidido pero tenemos pensado hacer cine moderno y también cine viejo clásico de terror alguna de esas dos analizarlas ver que hay de diferente entre lo clásico y la nueva ola de cineastas de terror que hay y por lo pronto esto es todo gracias por acompañarnos en este séptimo podcast y espérenos para la octava emisión pues hasta luego raza hasta luego gracias